Mauro Icardi marcó dos de los tantos de la victoria del Inter ante el Calvary. A los 29 del primer tiempo puso el 1-0 y a los 39 de la segunda parte cerró el 3-1 final. En la Superliga, Belgrano venció 2-0 Gimnasia. Brenner abrió el marcador a los 37 del segundo capítulo y Brunetta estiró la ventaja ya en tiempo cumplido. Las cámaras captaron cómo Lavallene, entrenador del Pirata, les gritó el gol a los plateístas, que lo habían criticado. Patronato arrancaría ganando en Paraná con un gol de Rivas a los 7, pero con un buen derechazo Zabala lo igualó a los 13 y de cabeza Franco Soldano lo dio vuelta a los 20 para Unión. Otra vez Rivas apareció para poner el 2-2 del patrón en la segunda parte, pero a 10 del final Gamba puso el 3-2 de penal para Altatengue, que terminó con un hombre menos por la expulsión de Brites. Tras el partido, Leonardo Madelon criticó a la organización de la Superliga por adelantar el partido con River y hacer jugar a su equipo tres partidos en seis días. No hablé en la semana porque estaba enojado, lo único que pido es que la organización en la Superliga sea igual para todos. San Lorenzo venció 1-0 argentinos con gol de Nicolás Blandi a los 10 del primer tiempo. A los 34, Ezequiel Ceruti debió abandonar el partido entre lágrimas por una dolencia muscular y en su lugar ingresó Barrios. En el arranque de la segunda mitad, Brian Romero desperdició un penal mandándola por arriba del travesaño. Algo insólito también sucedió en el bicho. Los tres hermanos McAllister compartieron cancha en el segundo tiempo. Francis y Alexis fueron titulares y Kevin ingresó en el minuto 15 del complemento. Con la victoria en el bolsillo, San Lorenzo sigue como escolta de boca y así ovacionó la hinchada sograna al Pampa Viallo. En la antesala del encuentro principal se disputó un partido de fútbol femenino en Terrasina Independiente. La academia se impuso 2-1. Jorge Sampaoli se hizo presente en el estadio para observar a Lautaro Martínez, pero al entrenador de la selección se le complicó a la hora de estacionar su vehículo y estuvo varios minutos maniobrando. Y arrancaba el partido entre la academia, con el Icha López en el banco y el rojo con mayoría de suplentes. A los 13, el árbitro Delfino le anuló erróneamente un gol a Racing por un supuesto offside del Pulpo González. Cuando iban 30 minutos, Leandro Fernández marcó el 1-0 para el equipo de Holland. A los 34, y en una jugada de confusión, Delfino expulsó a Moreira después de mostrarle la amarilla a Morevieta y también echó a Diego Coca por protestar. Para la segunda mitad, Lisandro López ingresó por Areva a los Ríos. A los 23, Lautaro Martínez estrelló un balón en el travesaño y lo gracioso fue que Mansilla, que se preparaba para ingresar, lo gritó pensando que fue gol y hasta se abrazó con un ayudante. A los 29, Reak, arquero de Independiente, sintió un pinchazo e intentó seguir jugando, pero 5 minutos más tarde fue sustituido por Alvil porque no podía seguir. Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del rojo. Está sereno ahora, pero tuviste que trabajar bastante ahí adentro hace unos segundos para bajar las pulsaciones y venir a hablar acá ante los medios. No, lo que pasa es que estoy agotado. El equipo jugó para ganar desde el primer minuto. Creo yo que daba la sensación que Independiente vino a buscar algo, a no perder y se encontró con mucho. Así que bueno, habrá que pensar bien qué es lo mejor, habrá que ver qué es lo mejor para este club. Yo soy un agradecido de por vida a la gente del club y a este club. Y lo último que quiero es dejarle un mal, así que evaluaremos. Probablemente mañana hablaros un poco con Víctor y evaluaremos qué es lo mejor para hacer. Si te gustó el video dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides de suscribirte y activar las notificaciones si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima entrega.